¿Pueden los brujos, los hechiceros, los santeros, espiritistas, satánicos, de alguna manera atacar a la gente y provocarle enfermedades? Realmente lo que tenemos que saber es que así como hay personas, por ejemplo, personas que nos dedicamos a servir a Dios y que el fin, pues por supuesto, es que Dios se manifiesta a través de uno y haga bien a la gente, ¿no? Esto es a través de milagros, a través de, no sé, dar palabra de él, a través de hacerle bien a la gente. Es una forma en la cual Dios se manifiesta hacia la humanidad. A veces Dios irrumpe directamente sin ninguna interferencia, irrumpe en medio de los lugares para hacer sus obras milagrosas y potentes y manifestarse. Pero mucho de la obra que nuestro Dios hace, pues es a través de los seres humanos que, por supuesto, pues servimos, nos dejamos que él use nuestras vidas, ¿no? Bueno, de la misma manera, Satanás y los demonios se mueven. Cuando digo de la misma manera, tenemos que entender que Satanás siempre ha sido un imitador de las formas en cómo nuestro Dios opera. Acuérdense que nuestro Dios tiene un gobierno de arcángeles, serafines, querubines y ángeles. Satanás tiene un gobierno de principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Así que su operación la quiere imitar siempre de la misma manera que Dios. Entonces Satanás también y los demonios, pues de alguna forma usan los cuerpos de seres humanos que se dedican a la maldad. Ahí entran los brujos, los hechiceros, santeros, espiritistas y todo ese tipo de personas que se dedican a trabajo de la oscuridad. Y a través de este tipo de personas dañan la vida de la gente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar ese tipo de ataques que viene de ese tipo de personas? Mira, para empezar, yo siempre he recomendado este canal, esta página es totalmente cristocéntrica. Yo lo que hago es hablar acerca de lo que habla la Biblia. Lo que yo te recomiendo es que te humilles delante de nuestro Señor Jesucristo. Busca a Jesús. Dile a Jesucristo que tú quieres que Él te perdone, que tú quieres que Él sea tu Dios. Y en el momento que tú busques a Cristo Jesús, te entregues a Él, le pidas con humildad que perdone tus pecados, que tú lo quieres recibir como tu Dios, como tu Salvador, Él te va a brindar una protección. Y la protección que Él te brinda tiene el poder para deshacer cualquier obra del diablo. La Biblia dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y quiero que sepas una cosa, Dios me ha dado la oportunidad de ver gente que le habían hecho mal, este tipo de personas que trabajan para Satanás y los demonios, y cómo Dios los ha sanado en el momento que se han entregado a Él. Busca a Jesucristo. Jesucristo puede destruir cualquier obra de las tinieblas del diablo que esté afectando a tu cuerpo, tu salud y tu vida.